Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a que muchos medios casi descartan ya el fichaje de Neymar por el Barcelona, la reunión de ayer entre Bartomeu y Nasser Alcalaise en Mónaco ha sido clave para el destino del clac brasileño. Y ahora atentos a esta noticia. Según una fuente parisina muy importante, Barça y PSG juegan al despiste con la prensa y hasta filtran noticias pesimistas sobre la vuelta de Neymar al Barcelona. La misma fuente afirma que el acuerdo entre los dos clubes está prácticamente cerrado, Dembélé aún podría entrar en la operación y que Neymar será presentado este mismo lunes como nuevo jugador del Barça durante los cinco próximos años. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.